Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista Con el periodista Juan Osvaldo Mora Llega el verano y bien sabemos que comienzan públicamente muchas discusiones, muchas denuncias respecto al acceso a las playas, este es un tema en todo caso que debería estar con la preocupación ciudadana los 365 días del año pero habitualmente en diciembre, en enero comienzan este tipo de denuncias a propósito de los bordes costeros de ríos, de lagos, de mar que tenemos tanto sobre todo aquí en la región de los lagos y fíjese que buena parte de las denuncias que se han desarrollado en esta parte del país nos referimos a la región de los lagos, tienen como un denominador la situación del acceso, por ejemplo, a zonas lacustres en el lago Yanquihue es probablemente donde existe la playa con mayores denuncias playa hermosa, por eso el propio ministro de bienes nacionales colocó un letrero ahí en el acceso principal en la carretera precisamente para aclarar este tipo de situaciones los peatones tenemos derecho a ingresar a cualquier borde costero claro, ¿qué ocurre cuando hay camping y se cobra por el acceso al vehículo? e incluso algunos cobran por el acceso a las personas el queremos preguntar directamente a Julio Isamit, que es el ministro de bienes nacional que ha estado acá en la región de los lagos, gracias por estar con nosotros también, ministro evidentemente que este es un tema nacional que su antecesor lo puso muy sobre la agenda pública han disminuido, han aumentado las denuncias durante los dos últimos años, por ejemplo la verdad es que nosotros tenemos 1917 denuncias entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019 eso significa un número importante de denuncias que se concentran en ciertas playas que son más denunciadas por diversas razones, por distancia respecto a los accesos por problemas del cobro de algunos accesos y eso es muy importante porque te habla de una ciudadanía empoderada que exige sus derechos que sabe que existe un derecho de las playas, que en Chile no hay playas privadas y que todas las playas son públicas y por tanto las personas tienen un derecho a llegar a las playas sin embargo es importante hacer una serie de distinciones porque se genera una confusión respecto a este tema que puede tener unas consecuencias no deseadas lo primero es que el acceso siempre público, es siempre gratuito y nos preocupamos nosotros en conjunto con las municipalidades y la intendencia que sean de la mejor calidad posible por esos accesos nunca se puede cobrar son accesos gratuitos y por reglas generales son accesos peatonales claro, pero acá en el lago Yanquí o en lo particular por mucho tiempo descendientes de colonos alemanes decían que ellos por situaciones justamente de lo que habían entregado el gobierno en su momento los límites estaban hasta el lago todos hemos entendido que eso no es así pero ahí se produjeron muchas discusiones décadas atrás respecto a aquello hoy día mismo una persona presente me comentaba eso pero es importante que los títulos de dominio cuando dicen que deslinda con el mar o con el lago todo el mundo entiende jurídicamente hablando que eso tiene que ver con la playa y no probablemente tal con el mar y por tanto con lo que deslinda es con la línea de la más alta marea pero el espacio entre la línea de más bajas mareas y la línea de más alta marea es un terreno de playa y la ley determina que esa parte denominada playa ya sea de mar, de río, de lago va a ser un bien nacional de su público es decir, pertenece a toda la nación y su uso pertenece también a toda la nación y por tanto como gobierno nosotros nos preocuparemos de garantizar el acceso a las personas a las playas y por supuesto como todo derecho siempre tiene como correlato un deber y ese deber es por una parte respetar los accesos autorizados no significa que las personas por llegar a la playa puedan pasar por cualquier lado por cualquier predio o por cualquier casa y también respetar el espacio público y la propiedad privada eso es que pasa justamente con camping como el de Playa Hermosa, Playa Níglic y otras tantas que hay en el sur donde un privado ha hecho toda una infraestructura en torno a esta playa claro, cobra por el acceso al camping los vehículos, lo que decíamos al comienzo y también en algún momento se cobraba por el acceso a los peatones porque dicen, no cualquiera puede pasar por mi predio por lo que yo construí, por mi acceso, por mi puerta ¿qué pasa con eso? mira, la verdad es que en la región de los lagos nosotros ya hemos identificado desde el 1 de enero 49 denuncias de esas 49 denuncias, 17 se concentran en la zona que tú bien describías y por qué se concentran, por cobros, por los autos, etc. y por tanto la distinción es importante respecto al lago Yanquíhué no hay accesos fijados por la Intendencia sino que en general son accesos habituales que la ciudadanía siempre ocupó para entrar por ahí o bien que están dentro del plano regulador de las municipalidades nosotros establecimos hoy día en la playa hermosa un acceso respecto a recordar dónde está el acceso peatonal eso es muy importante que la gente sepa que tiene que ingresar por el acceso correspondiente por regla general el acceso es peatonal y nunca se puede cobrar por llegar a la playa pero si alguien tiene un terreno privado, un camping puede cobrar por eso, puede cobrar por usar el camping puede cobrar por hacer un asado ahí puede cobrar por estacionar pero nunca puede cobrar por llegar a la playa pero como distingue justamente una persona que vaya a estar en su camping o vaya a estar pasando simplemente a la playa yo puedo decir voy a pasar a la playa y me quedo en el lugar del camping que probablemente sea un poco la discusión del mundo privado está bien, pero si una persona se queda en el camping usando la infraestructura privada evidentemente tiene que pagar o salir de ahí porque eso no es espacio público es un espacio privado como una legítima actividad económica que desarrolla un privado en Chile aparado por la ley, protegido por el derecho cosa distinta es que a alguien le cobran por llegar a la playa eso va a ser siempre injusto e ilegal pero también hace una distinción respecto al acceso vehicular por regla general los accesos son peatonales sin embargo en algunos lugares que por su distancia las personas tienen que caminar mucho para llegar a una playa nosotros estamos pidiendo como regla general a lo largo del país que las intendencias regionales que son los que tienen las atribuciones para esto fijen accesos vehiculares eso no obsta a que un privado o una municipalidad va a poder cobrar por estacionamiento porque el derecho de las personas a llegar a la playa no estacionar al borde de la playa pero también estamos tratando de hacer vía convenio con las municipalidades que sea la mejor agritación e implementación posible este tema lo hemos ido aprendiendo está permeándose en la sociedad chilena porque yo recuerdo años atrás esto generaba discusiones pero profundas que pueden llegar incluso o llegaban incluso a la violencia en algunos sectores si yo creo que hay una mayor conciencia respecto al derecho de todos los chilenos y todos los habitantes de este país a usar las playas yo creo que esto ha ido encrechendo o sea hace 5 o 7 años esto no era tema y era una cosa como fáctica de pelea en un lugar hoy día es una preocupación en cierto nivel nacional y nosotros vemos los noticieros vemos los canales y todo el mundo discutiendo qué pasa con este acceso había pasado un caso emblemático se acuerdan ahí en el Lago Ranco en el Lago Ranco todos conocimos bueno el año pasado fue como una de las grandes noticias del año 2019 y nosotros que hemos tomado como gobierno como medidas uno informar a la ciudadanía sobre los accesos permitidos por la intendencia, por las municipalidades a los lagos, ríos y mares y por eso a mí me enorgullece como recordar a la ciudadanía o invitarlo a descargar una aplicación que se llama Playapp que la gente la puede descargar para Android o para iPhone donde pueden con un mapa o bien con un buscador encontrar los accesos autorizados para lagos y playas de mar y además usar Waze o Google Maps para poder llegar directamente a ese acceso pero si cuando al llegar encuentran que ese acceso está cerrado están cobrando o la distancia excesiva van a poder denunciar a través de la plataforma lo segundo es que como Ministerio de Bienen Nacional hemos establecido un equipo de 40 fiscalizadores a lo largo de todo Chile 6 drones y que en conjunto con esta aplicación nos va a permitir hilar fino respecto a las denuncias de la ciudadanía de manera tal de priorizar nuestros recursos allí donde los ciudadanos más lo necesitan y en tercer lugar invitar también a conocer nuevas playas la gracia de una aplicación como Playapp es que la gente pueda conocer playas distintas a veces cuando uno es chico va siempre con la familia de la misma playa de la misma playa de la misma playa y aquí van a poder conocer dentro de la misma comuna o dentro de la misma región playas distintas y la invitación es a elegir Chile a preferir nuestro país como turismo apoyar a nuestras pymes especialmente en estos meses que tanto lo necesitamos ¿Cómo se ha avanzado en el tema de los títulos de dominio sobre todo acá en el sur del país? bien sabemos provincia de Palena zona de Chiloé zona de Islas zonas complejas zonas distintas geográficamente al resto de Chile cuesta mucho llegar incluso a las autoridades y ahí hay una zona que bien sabemos hay mucha gente que no cuenta con títulos de dominio y que históricamente han vivido así es una muy buena pregunta porque el compromiso del gobierno del presidente Piñera es promover y apoyar a que los chilenos sean propietarios es decir sean dueños del terreno donde viven donde trabajan en el caso de cumplir con los requisitos que establece la ley y los procedimientos del ministerio y por eso a mí me alegra mucho que en mi primera visita como ministro a la región de los lagos hoy día hayamos partido en Frutillar entregándole los títulos de dominio a cinco familias que llevaban siete años seis años u ocho años esperando la verdad es que cuando uno a veces ve el malestar ciudadano no solo tiene que ver con el malestar con la colusión o con los problemas de una empresa a veces tiene que ver también con las demoras del Estado y yo hoy día cuando entregaba los títulos no solamente les dije que una gran alegría como ministro entregárselas o también pedirle disculpas por el tiempo que nos demoramos en promedio cuando nosotros llegamos al gobierno el ministerio de bienes nacionales se demoraba cinco años en tramitar un título hoy día hemos bajado en promedio a dos años y la meta es que de aquí al próximo dejémoslo esto en un año de tramitación pero bueno estamos agilizando los procesos contratando gente haciendo convenios mañana vamos a estar en la tarde en Tiloé en la zona de Tenaún para poder regularizar títulos de dominio de personas que durante mucho tiempo habían estado en incertidumbre si eran terrenos privados terrenos fiscales terrenos de la iglesia y por tanto nosotros vamos a dar unas buenas noticias también a los habitantes de Tiloé y también a la zona de Chaitén donde muchas zonas que ya están regularizadas que ya están urbanizadas y declaradas habitables el ministerio de bienes nacional y me tocaba firmar en Santiago muchos decretos de venta directa a personas que están recomprando cosa distinta es lo que nosotros bien conocemos como la otra zona de Chaitén que no había estado todavía declarada urbanizada y que una vez y que está generando protestas y que hoy día hoy día es una protesta importante ahí en Chiloé con toma de camino incluida a propósito de no contar con agua potable y se no está la sanitaria ESAL en este caso que es la compañía que tiene la región de los lagos ¿qué se hace ahí? así es y nosotros estamos a la espera de que los ministerios correspondientes declaren esa zona habitable porque nosotros vamos detrásito de ellos podríamos decir los ministerios declaran esta zona como habitable y se toman las medidas correspondientes para eso y solo después de eso el ministerio de bienes nacionales puede ir y regularizar el título de dominio perfecto en temas de urbanización claro porque por ley nosotros no podemos regularizar en zonas que no sean urbanas o sea que hayan estado con tema de urbanización o me pasaba por ejemplo en Valparaíso recién con el tema de los incendios mucha gente nos pedía regularícenos los títulos ¿y cuáles son los ministerios que tienen que en este caso declarar habitable esa zona? no es un trabajo conjunto del gobierno pero evidentemente el ministerio de obras públicas el ministerio de vivienda especialmente el de obras públicas con el tema de la dirección de agua y de obra hidráulica tienen ahí mucho que decir pero esto es un trabajo colectivo de gobierno todo el gobierno está trabajando para que esto avance y salga adelante la erupción del Chaitén fue el año 2008 claro muchas personas vendieron sus casas en Chaitén salieron de Chaitén y luego quisieron volver cuando quisieron volver algunas partes están en zona de riesgo o en zona de que no estaba habitable y las personas que fueron declaradas cuyos terrenos están en zona habitable ya se empezó a vender y yo en Santiago claro y vender por parte del ministerio porque ustedes fueron los que compraron esas viviendas y luego se las pudieron revender y la ciudadanía quiere volver a vivir ahí que habla mucho también del arraigo que la ciudadanía tiene con su tierra y con los lugares hay muchas viviendas que están en el ministerio y que no se han podido justamente hay muchas viviendas que están en trámite de la zona declarada habitable y que son zona urbana o con los criterios mínimos urbanos y la otra que no es habitable aún mientras eso no se declare por lo tanto ustedes no lo pueden nosotros no podemos regularizar o vender títulos en una zona que no esté declarada habitable o como te contaba Valparaíso de repente la gente nos podía declarar ciertos títulos en zonas de riesgo por ley nosotros no podemos regularizar en una zona de riesgo para los ciudadanos yo sé que usted anda en actividades propias de su ministerio pero no podemos desconocer lo que está pasando en el país en esta oportunidad se conoció la encuesta CEP que es la del centro de estudios públicos la más importante que tiene el país y el gobierno tiene solamente un 6% de respaldo ciudadano el más bajo desde que retornó la democracia ya era bajo con un 10 o un 11% pero históricamente han sido los porcentajes más bajos ¿qué opinión tiene como secretario de Estado? se lo pregunto la verdad es que para nosotros para nadie es un secreto que las últimas semanas y los últimos meses han sido especialmente complejos no solo al gobierno sino para todo el país y especialmente para miles de familias a lo largo de todo Chile han sido meses difíciles han sido semanas difíciles que a cualquier gobierno de cualquier tendencia le afecta yo creo que hoy día nosotros vemos malestar ciudadano que no solo es contra el gobierno sino a veces es contra todo el sistema político contra las distintas tendencias políticas y es fruto o expresión de un momento político mundial de mayor crispación hemos visto protestas grandes en otros países del mundo como Francia en Hong Kong en Cataluña o mismo en América Latina tanto en Colombia como en Ecuador o sea vivimos un momento político complejo en muchos lugares del mundo y en nuestro caso específico esto se agrava por una serie de situaciones sociales que habían quedado a veces rezagadas y que faltaba acelerador yo en ese sentido me alegro que el presidente Peñera haya tomado dos caminos un camino el camino de las instituciones de resolver esta situación por el camino institucional es decir con acuerdo por la paz por la justicia y por un nuevo debate constitucional va a haber una nueva constitución o no eso lo deciden los ciudadanos en un plebiscito en pocos meses más respecto a la agenda social el presidente ayer hizo anuncios contundentes en materia de pensiones que se complementa con lo que yo había pasado en diciembre respecto al aumento de las pensiones para los adultos mayores sobre 80 años y también entramos en 70-75 75-80 que todos desde el 1 de enero han recibido un aumento en sus jubilaciones en el Pilar Solidario y respecto a un acuerdo por la paz que es muy importante y que la ciudadanía lo exige respecto a recuperar el orden público la tranquilidad y no quiero decir la normalidad porque evidentemente el presidente esto lo dijo Chile cambió los chilenos cambiamos el gobierno cambió pero evidentemente todos los chilenos lo que queremos es recuperar la tranquilidad de nuestras ciudades la tranquilidad de nuestras familias poder trabajar en un ambiente tranquilo poder salir adelante en un ambiente tranquilo en el entendido que en paralelo a esto hay una agenda social muy potente en curso Ministro ¿y cómo se puede hacer gestión justamente? porque ustedes están en el día a día ustedes están en terreno ustedes están visitando las regiones ¿cómo se puede hacer gestión cuando se tiene un 82% de desaprobación y solo un 6% de aprobación? Sí la verdad es que como yo te decía las encuestas hoy día muestran una fotografía del momento primero tú tienes una legitimidad y esa legitimidad en democracia te la otorga en las elecciones y nunca hay que olvidar que el presidente Piñera es el tercer presidente más votado en la historia de Chile más aún si consideramos que fue con voto voluntario los otros dos que le ganan fueron con voto obligatorio entonces el presidente Piñera es el presidente más votado en la historia de Chile con voto voluntario la legitimidad democrática toda hoy día las circunstancias lo que nos obligan es escuchar cuando tú tienes un respaldo como el que hemos visto en la encuesta lo que nos obliga precisamente es desplegarnos en la gestión que estamos haciendo salir a entregar los títulos a mí a veces realmente me dicen tenemos unos títulos vamos a esperar que el ministro venga a la región no, no si no esperen que vaya el ministro entreguen los títulos ¿por qué? porque la gente lleva muchos meses esperando por esos títulos mostrar eficiencia mostrar sentido de urgencia y sobre todo mostrar preocupación real por los problemas cuando me he nombrado ministro yo no solo dije que no hace una contribución como un gallo joven como una persona joven al gobierno sino también con la perspectiva e historia de vida de la clase media de las urgencias que tenemos nosotros necesitamos mejorar las pensiones de repente me dicen ¿por qué hay cabros jóvenes manifestándose por las pensiones? si no le afecta a ellos pero bueno la verdad es que uno cuando ve las manifestaciones sabe que hay miles de jóvenes que se manifiestan por pensiones porque viven con su abuelo y que han visto lo que a su abuelo les cuesta llegar a fin de mes lo digo porque en mi casa porque muchos abuelos tienen que vivir con la familia producto que no son autosuficientes con lo que reciben yo lo digo por ejemplo en mi casa yo soy de San Bernardo que es una comuna al sur de Santiago viven mi abuela viven mis papás mi papá mi hermana y yo yo hace poco me fui a vivir solo pero mi vida es en torno a los abuelos a los papás y uno ve a veces lo que les cuesta llegar a fin de mes a veces que tienen que elegir qué deuda pagar y por tanto eso lo vemos en un malestar cuando tú me dices ¿cómo se puede hacer gobierno con un 6%? es ese 6% el que nos clava estar en la calle entregar los terrenos entregar los títulos que la gente ¿cuál es el desafío entonces de marzo en adelante? cuando se reanude este país porque bien sabemos que enero y febrero estamos en Chile en vacaciones la gente como que como que cambia un poco el switch digamos si hoy día lo que tenemos es que a veces los chilenos están un poco en otro switch y el grupo político está trabajando muy desplegado el congreso ahora mismo está discutiendo una ley anti saqueo anti barricadas para fortalecer la seguridad y el orden público el presidente ayer hizo un anuncio muy contundente para mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores y pensando también en las próximas generaciones y por tanto el gobierno tiene hoy día estos dos meses un despliegue muy potente en materia de agenda social para el país y en marzo cuando vuelva podríamos decir ya totalmente el país a la normalidad a la cabeza es importante que nosotros tengamos por un lado una agenda social muy desplegada una orden político especialmente sabiendo que viene marzo y después de abril está a puerta el plebiscito y que son los ciudadanos los que van a elegir quizás la pregunta constitucional más relevante que hemos tenido en el último año que es ¿quiere usted o no una nueva constitución? y la gente libre y solidaricamente va a ir a la surna y va a decidir si quiere una nueva constitución partir de cero esta hoja en blanco que se ha dicho o bien quiere mejorar la constitución que tenemos ahora no lo va a decidir el gobierno no lo va a decidir la oposición no lo va a decidir a veces los que están protestando en las calles lo van a decidir todos los chilenos que van a ser convocados a la UNE y yo creo que es un muy buen camino ¿cómo se revierte esta situación? ¿se tocó fondo en las encuestas? ¿o puede bajar aún más? mira la verdad es que yo estoy convencido que la manera que el gobierno avance en las tres líneas señaladas por el presidente de la república que tiene que ver con recuperar el orden público y la tranquilidad avanzar en una agenda social y darle un cauce de salida político institucional a esto yo creo que estoy confiado en que vamos a poder recuperar la confianza ciudadana pero es importante saber que aquí hay un gobierno que está permanentemente trabajando para poner las prioridades de los chilenos en el núcleo de las políticas sociales y eso lo vimos ayer con el discurso del presidente por ejemplo en materia de pensiones ya pues muchas gracias hasta la próxima oportunidad Julio Isamit Díaz el ministro de bienes nacionales de nuestro país a propósito de lo que significa también este tema de aclaración de lo que significa la preocupación en esta época del año del acceso a las playas pero podemos conocer también lo que significa la realidad política nacional a propósito de la última encuesta del CEPTA hasta pronto y nosotros le hicimos gracias a ustedes por cierto con la sintonía habitual a la televisión regional con TVINET y Vertice TV hasta pronto Vertice TV con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora de la Universidad Austral 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 de la Universidad Austral